Mira, nosotros el 16 de marzo cerramos el Parque Nacional, se cerraron todos los parques nacionales del país por primera vez en la historia como consecuencia de la llegada de esta enfermedad y después cuando se levantaron las medidas de aislamiento, cuando se permitió que la gente pudiera empezar a salir de la casa cumpliendo con el distanciamiento, pasamos del aislamiento al distanciamiento, propusimos la apertura del parque para que la gente pudiera venir a caminar y a relajarse un poco. Las autoridades nuestras de la Casa Central nos condicionaron a que el parque se abriera cumpliendo un protocolo que estuviera aprobado por la Autoridad Sanitaria de la Provincia del Chubut, por la Cuarta Zona Sanitaria con sede en Esquel. Nosotros escribimos este protocolo y es el que hoy está vigente para que la gente pueda ingresar al parque. El protocolo tiene algunos condicionamientos, solo se puede ingresar en auto hasta la playa de estacionamiento del puerto, después los caminos se puede transitar en bicicleta o caminando pero no en vehículo con una capacidad de hasta 80 autos simultáneamente y en un horario reducido de 10 a 17 horas se puede ingresar, hasta las 18 habría que desocuparlo y no están habilitados los sanitarios porque debiera tener un sistema de limpieza permanente, cada vez que una persona usara el baño debiera higienizarse y no tenemos la capacidad presupuestaria para hacer frente a esta necesidad, no están habilitados los sanitarios y no están habilitados los fogones para desalentar que la gente se reúna en grupos a compartir un asado o lo que fuere. En estas condiciones está abierto el parque en este momento y la mesa de entrada, la sede administrativa, está abierta para atención al público de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Bien, y como explicaba Sergio, entonces esto ha sido habilitado por departamentos, ¿no? Tenemos entendido, lo mismo ocurrió con Skelly Trevelling. Claro, hay un decreto provincial que está vigente, sancionado por el señor gobernador, en concordancia con el decreto presidencial que establece que la movilidad de los ciudadanos de la provincia de Chubut está restringida a cada uno de los departamentos donde nosotros habitamos, con solamente dos excepciones en la provincia, que es entre las localidades de Lago Pueblo y El Ocho, se puede transitar compartiendo ambas localidades y a Skelly Trevelling. Todas las demás localidades, la gente tiene que quedarse dentro de esa localidad. Entonces, esto implica que al Parque Nacional Lago Pueblo pueden acceder los ciudadanos residentes en la localidad de Pueblo y en la localidad de El Ocho, exclusivamente. Bien, ¿y cómo es el ingreso? ¿Hay un control permanente? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros estamos trabajando con la mitad de la capacidad operativa del personal del parque, porque la otra mitad está haciendo uso de alguna franquicia asociada a esta enfermedad, personas de riesgo, personas de edad o que estén al cuidado de sus chicos que no tienen clase. Entonces, con esta capacidad de trabajo tenemos un puesto de control en donde la gente lo conoce como el cobro de acceso. En el caso, se establece un puesto de control donde un guardaparque recibe a cada una de las personas de la localidad que llega y le informa cuáles son las condiciones para permanecer en el parque, que no son otras que las mismas de la calle. Claro. En el caso de barrijo casero, de boca y nariz, el distanciamiento social, y en caso de venir en bicicleta o corriendo, que no usan el barrijo, manteniendo una distancia cercana a los 10 metros entre las personas. Bien. Sergio, ¿tenés información con respecto a la próxima temporada estival o los próximos meses? Porque ya comenzó la primavera. ¿Qué es lo que va a suceder con el lago? ¿Si se va a poder en algún momento llegar a una apertura un poquito más amplia para sumar a la comarca andina? ¿Tenés información con respecto a eso? No. Lo único que puedo resaltar es que la gente puede hacer uso del lago hoy en lancha deportiva. Se habilitó la navegación. Si un vecino de Pueblo Veloso tiene una embarcación y quiere venir a navegar, eso sí se puede hacer. Pero con respecto al panorama turístico, el turismo todavía, por decreto presidencial y decreto de la provincia, es una de las actividades que está prohibida su realización. ¿Cuál es la perspectiva? Nosotros tenemos los mismos conocimientos que ustedes. Estamos subordinados a lo que las autoridades sanitarias establezcan. Es una hipótesis. Nosotros estamos comunicados con todos los operadores turísticos del parque para que ellos ya vayan preparando sus protocolos en caso de abrirse la temporada turística. Pero todavía es una incertidumbre. Claro. Todavía no hay información por parte del Ministerio fehaciente de cómo sería, ¿no? ¿De qué manera se trabajaría? No. No tenemos información. Entiendo que es subordinados a cómo se comporta este régimen de contagios. Porque en la medida de que Bariloche mantenga este nivel de complejidad de circulación interna, bueno, estamos condicionados. Estamos condicionados. Claro. Y seguramente la provincia permanecerá con el control estricto de este retén que tiene en el paralelo. Claro. La provincia tiene un control muy estricto con la provincia de Río Negro y un control muy estricto con los movimientos desde la costa. Porque tiene una complejidad de circulación comunitaria dada en las localidades de Comodoro, Radatili, Madrid y ahora se incorporó Sarmiento también. Entonces, la gente que viene procedente de estas localidades con circulación comunitaria están siendo controladas en la localidad de Teca y la gente que viene Bariloche Bolsón, llamémoslo así, está siendo controlada en el paralelo 42. Claro. Y esta es la postura que mantiene la provincia del Chubut y, como consecuencia de esto, las localidades cordilleranas de la provincia todavía tienen un bajísimo índice de contagio. Claro. Bien, Sergio. Así que habrá que esperar en los próximos meses a ver qué novedades se suman a través del parque para los prestadores, ¿no? También que sabemos que están muy desesperados por la situación de saber qué va a pasar con la temporada y el Parque Nacional Lago Puelo es fundamental. Sí, como toda la actividad turística está expectante a ver cómo pueden ir liberándose algunas de las actividades subordinadas a lo que pase con el régimen de contagios.